Ahora no ha habido respuesta en ese planteo, lo que ha motivado la medida de fuerza al reinicio de la actividad de luego del receso escolar. Así que estamos en análisis y en consulta, estamos esperando esta semana. Vamos a analizar si esperamos, damos como plazo esta semana para alguna respuesta o vamos a insistir en un nuevo planteo. Reiterando la convocatoria a un ámbito de discusión, ¿no es cierto?, para varios temas, pero lo sustancial y lo que están motivando conflictos en este momento es la nueva recompensación salarial de cara al segundo semestre y el mecanismo que ha implementado la provincia de hacer gente de retención del impuesto a la ganancia para la cuarta categoría. Así que bueno, estamos analizando, vamos a consultar con los compañeros sobre los pasos a seguir, pero vamos a insistir con el gobierno en una convocatoria a la mayor brevedad. De tener respuesta, la consultaremos y participaremos, veremos si hay una propuesta y la consultaremos con los compañeros si es aceptable o no. Y si no hay respuesta o convocatoria, también vamos a informar sobre los pasos a seguir, si se profundiza o no el plan de lucha. ¿Va a haber asambleas en las escuelas? Por eso, primero vamos a insistir con el, como digo, vamos a insistir con el planteo de la convocatoria para discutir estos temas. Si no tenemos respuesta, si tenemos respuesta positiva en un plazo perentorio, iremos a la convocatoria, veremos qué propuesta o qué surge de esa reunión. Supuestamente, si la acepta el gobierno se nos convoca y si no hay respuesta y si no hay convocatoria, igual formaremos los compañeros sobre los pasos a seguir. La obra social, otro de las preocupaciones, ¿no? Uno de los temas que nos preocupan, justamente ahora en este momento se va a realizar una reunión con las autoridades de OSPLA de acá del Consejo Local de Entre Ríos. Tengo entendido que también va a participar algún miembro del Consejo de Administración Nacional en esta reunión para ver cómo abordamos el camino y la solución de esta problemática grave que afecta a 9.000 afiliados efectivos y con su grupo familiar significan más de 20.000 beneficiarios y que están sin cobertura de hace bastante tiempo en todas las provincias. Así que vamos a ver qué propuestas traen, a qué se puede arribar la preocupación de AMET y que se restituyan los servicios a la mayor brevedad porque esta situación es insostenible.